y su destacada participación, demostrando disciplina, coraje y excelencia que han contribuido a la seguridad y tranquilidad del distrito. Señor Marco, felicitaciones. Con motivo de la conmemoración del Día del Sereno Municipal, anoche se realizó el reconocimiento a serenos del Distrito de Morales por el importante trabajo en la protección y seguridad de la sociedad. Felicidades. Felicitaciones, mi estimado, y este es el certificado de seguridad. Contribuido la seguridad y tranquilidad del distrito. Felicitaciones. La actividad se llevó a cabo en la Plaza de la Jurisdicción, donde el responsable de seguridad ciudadana destacó el trabajo del personal en la lucha contra la inseguridad. Quiero pedir fuertes aplazos para nuestros amigos serenos, que el día de hoy estén al frente de cada uno de nosotros. Amigos serenos, gracias por existir, gracias por conformar este gran equipo, gracias por estar siempre presente, y donde hay un problema que tenemos que serenar, vamos a estar ahí siempre, con bastantes estrategias, con formas visibles que tenemos que combatir la inseguridad, siempre estarán ustedes. Y por este medio también, quiero hacer reconocimiento al profesor Rufino, como presidente del Comité Distrital de Seguridad Ciudadana, por los lineamientos, por confiar en el trabajo de ustedes, para seguir adelante en este tema de la seguridad. También a la Comisión de Seguridad Ciudadana, a los demás regidores que día a día nos están apoyando en este trabajo, también a la subgerencia, a todos ellos, a toda esta municipalidad, se merece el reconocimiento por confiar en nosotros, para que la población en algún momento, tenga que decirnos a cada uno de ustedes, muchísimas gracias amigos serenos, en tres meses hemos conseguido tener tremendos logros a favor de la seguridad. Hoy en día, el patrullaje constante, los operativos que se vienen realizando en orales, está controvestiendo cualquier actividad de inseguridad que podamos tener. que tengamos algunos errores es cierto, pero vamos a ir superando, porque el corazón de un sereno es servir, y servir a su comunidad. ¡Que vivan los serenos! ¡Y que vive el Perú! Muchísimas gracias.